¡Suscríbete al canal! ¡Cris Evans que levanta el O de los aficionados! No, no, es que ha sido tapón, ha sido taponazo. Sí, 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 sí. ¡Mamma mía, qué taponazo ha metido Chris Evans! Sam Van Rossum se lo asegura Valencia Basket para los próximos dos años. Ahora dos contra uno, contra el pequeño, el contratado de Luis Laveiri. ¡Ojo que viene Luis Laveiri! ¡Aerolíneas Luis Laveiri que se acaba de colgar! Sam Van Rossum se queda solo en la esquina, a punto de llevarse por en medio. Alfonso Olivares, Sam Van Rossum que lanza de tres. Y el partido está guapo, guapo, guapo. ¡Clevin Hanna que recibe solo, que lanza de tres! ¡Empata! ¡Clevin Hanna le quedaba nada de oxígeno! ¡Aerolíneas Gran Canaria que empata el partido en Oviedo! Quedan 4.8. Sam Van Rossum con la pelota. No puede colgarle balón. Laveiri y mano a mano para Sam Van Rossum. Van Rossum hacia adentro. ¡Para ganar! ¡Y se pierde la opción! ¡Se acaba el último cuarto! ¡Y sí! ¡Sí, amigos! ¡Vamos a tener cinco minutos más de baloncesto! Sigue el ex de Iowa State y la puerta atrás. Y aparece Alberto Valde para finiquitar el partido. Ahora sí. Claudica, Herbalife Gran Canaria, triunfo de Valencia Basket por 108 a 102. Un partidazo. Un señor partidazo del que hemos vivido como guinda del circuito de pretemporada Movistar en Oviedo.